Vamos a dar un recorrido por la celebración, vamos a ir a grabar a los picotillos, que buena estaba la carne, lo primero que me comí fue el chorizo, es el de la pizza a la que le lleve a los picotillos, que ver a la niña lo estaba destapando a ella, vea, vea. Vamos a ver de cual va a agarrar, de cual va a agarrar, la de peperoni, la de queso, verá que tienen de queso, y ya le dio permiso a su papi, a su mami, como se llama su mami, Rubidia, ya le vamos a ir a preguntar a Rubidia si ya le dio permiso, cuantos pedazos le dijo a su mami que agarrara, solo uno nada más, ¿y cuántos va a agarrar uno? Uno. ¿Y el niño? Oh, solo para usted, verdad? Hola muchacha, hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo la están pasando? ¿Están con frío? No, está rico. Está rico. Hola bebé. Hola muñequita. Qué bonito ese abriguito, así quisiera comprar un abriguito yo. Sí, gracias. ¿Oye? ¿Qué te lo busqué ayer? ¿Cómo? Ay, que te lo busqué ayer. Él es el abrigo de piel. El abrigo de piel. Marisela, ¿ya conoce a la muchacha? Sí. ¿La puedes presentar? ¿A Vilma? Sí. ¿De verdad que prima con ella usted o sobrina? Sí, sobrina. Sobrina. ¿Cómo se llama la sobrina? Rosario. Rosario. Sí. Ahí muchos van a estar viendo a Rosario. ¿Y es su hija? Sí. ¿Cómo se llama? Soy. ¿Sol? Soy. 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 Soy con Z. Soy. 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 Ajá. Soy. Es que somos algo ruditos para pronunciar los nombres. No. Es que no había escuchado a qué. Es que como fíjese de que hay unos nombres últimamente como que ya la gente... La tecnología, ¿verdad? Por ejemplo... Vamos avanzando. Hay que buscar otros nombres. Sí, ya. Vamos a dormir a ustedes. ¿Verdad? Por ejemplo, mi hermano, no sé quién de ustedes conoce mi hermano, Richard Iraeta. Chirilagua. Entonces, él tiene a su muchacha, Lipe. Y van a tener un varoncito. Y el nombre que han buscado... Calet. 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 Nunca había escuchado... Ustedes ya lo habían escuchado. No. Dicen que es un nombre bíblico. Sí, Calet. Sí, Calet es un nombre bíblico. Ya la mayoría de los jóvenes hoy en día empiezan a escarruñar y a buscar... Sí, ¿por qué imagínate? ¿Los tres repetidos para qué? ¿Por qué? ¿Por la nueva generación? ¿Cómo dijo Amelie? Ana. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No, pero la niña está bien... Soy. 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 S-O-E. Z-O-E. 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 Qué lindo. ¿Cuántos meses tiene? Cuatro. Cuatro meses. Se ve que es bien quietecita igual que la del niño que él, ¿verdad? Es que no es niña. Sí. ¿Y la suya, Vilma? ¿Dónde está? La dormida ahorita. Ahorita no sale en cámara. No. Le dijo, le dijo a la mamá. Mami le dice, ahí viene Carlos grabando. Le dice, mejor póngame la cobijita. Le dice, para que no me vaya a entrevistar. Le dice. Me hace la dormida, le dice. Cabal. No, no, no. No, no. No, pues un gusto. Un gusto saludarla. Ok. Y a esa bebé, también, que pareció chito. Soy. Gracias, Ajo, y Soy. Ya, que no me sale de la tolma gorda con eso. ¿Cómo fue? Es el de nosotras. Oye, es donde se dice. Es donde se dice. Sin más lo digo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 100. ¿Hola? Hola, decirle. Que nojadita, la veo. Así hacelo. Bueno, un poco a ver. ¿Quién será? Él dice. qué tal cómo la están pasando bien más con esa musiquita verdad me recuerdo el año pasado de que aquí lo vi al año lo volví a volver a ver estamos siempre constantes en familia verdad pero se acuerda de dónde soy verdad quiero ver creo creo que guatemala el salvador dijo que no verdad yo soy de centroamérica pero de un país de honduras guatemala ya dije nicaragua de nicaragua un gusto saludarlo entonces igual y el compadre nane que tal compadre como como la está pasando siempre jugando igual que yo nosotros se recuerda con la semita la semita quemada pero es el mismo equipo verdad pero siempre apoyándolo verdad ya eran parejas ustedes cuando existía la semita quemada ahí se conocieron hace como cuántos años más o menos como unos 10 años más o menos 10 años más o menos más verdad ya día y porque tomasito de tener sus 7 8 años haber seguido por el salvador si aquí paso que te andaba quedamos un año invicto nadie los pudo ganar y que cómo va la familia ya hay hijos ya cuántos 3 3 por allá anda jugando más con ese gran castillo que les han puesto ya va creciendo la familia en chirilagua yo le estaba diciendo a la muchacha de que al poner un castillo de esos en chirilagua no dura pero ni 5 minutos cuando los dispuestos ya agarran las agujas agarran los martillos y eso rapidito es lo mismo en la plaza llevaron uno hace como un año lo más 15 minutos cuando estaba desinflado los dispuestos y nosotros pasamos por esa por esa etapa de verdad creo que todos si hombre de que edad se vino para eeuu compadre nane de 8 años como de 25 de 25 pero verdad que la juventud de más antes como que buscaba uno otra manera de divertirse había otra manera de divertirse pero hoy hoy todo ha cambiado los trompos yo no veo los dispuestos jugando trompos ni yo-yo ni yo-yo ni canicas nada verdad que en nicaragua casi venía haciendo lo mismo es que todo es igual yo andaba una bolsada así de pura canica bueno para el pulso de la dios apostaba perdida ¿cuál es otro juego? el trompo el trompo el trompo perdido el trompo perdido hace una raya así cuando ya lo meten al que va cayendo ahí termina el trompo me recuerdo de que me decía mi abuelito yo creo que usted lo conoció al papá de mi abuelita Chepa papachepe creo que ella estaba verdad viejito que murió casi de 100 años o papachepe también López ellos contaban la juventud de ellos como en ese entonces no había luz ni agua potable ellos se divertían de diferentes maneras los carritos ellos los hacían del cutuco hay una cutuco es verdad lo único que ahí es donde nacía el vergo es dispote pues como miraban oscuro se iban a hacerlo pues a ver dispote pero y ahora que es lo que hay en los dispotes hoy como hay televisión todos los facebook si todos los facebook todos los facebook porque un niño de hoy de hoy de hoy en día ya de 10 años ya andan voy a compartir este video dice si y que y como está Nicaragua cuénteme se chopía con el presidente está bien mal el país se chopía no es que anda matando la mara allá pues le anda metiendo está bien peligroso para que mate a la gente no pero es que en todos los países verdad el salvador está bien mal está bien mal si ya 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 es bien diferente y también acá si ustedes se fijan y lo que pasa es que como uno solo pasa trabajando pero el crimen siempre existe en todos los países Venezuela está bien mal México o sea todos los países dependiendo como Venezuela está igual yo creo que es dependiendo como uno viva la vida verdad no es como estar acá a Bustual acá no es cuando le ponen unos pedacitos de carne bien asadita y una heladita y una heladita y esas no deben de faltar vamos a faltar y si faltan esas nos vamos levantamos ya no digamos que fueran las Pilsener verdad bueno un gusto saludarlo entonces esperamos de que Nicaragua pues un día Progrese Progrese igual que el salvador bueno compadre un gusto saludarlo cuide a su esposa y a sus tres hijos está bien por allá ya los vamos a ir a buscar por ahí vamos a ir a buscar por ahí